Me llamo Karen Guerrero, tengo 15 años y soy de la ciudad de Quito. Mi sueño sería y siempre ha sido tener una casa propia. Bueno, mis papis trabajan mucho, les he visto que trabajan día y noche, pero su salario es el básico y como somos tres no nos alcanza para tener nuestra casa. Vivo de arriendo, no me permiten tener, si ni niños pequeños permiten tampoco animales. Y hasta ahora tengo el obsequio que me dieron de que es un perrito que me dio Yuli, todavía la tengo en mi casa porque, o sea, como no he podido tener un perro, me conformo como quien dice con un peluche, digo así. Yo ahorita estoy estudiando, tengo presentaciones con las cuales saco ese dinero siempre, o sea, les doy a mis papis para poder ayudar en lo que sea. Por mi sueño voy a cantar con el alma del Ecuador. ¡Bienvenida Karen Guerrero! ¡Hola Karen! ¡Hola Yuli! ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi amor? ¿Cuántos años sin verte? Y hoy día me encuentro con la sorpresa que estás aquí participando en Ídolos. Sí, me siento tan emocionada de estar otra vez contigo y de compartir nuevas experiencias con toda esta gente hermosa y... ¡Ay, qué linda! Yo la tuve desde los nueve años, ya participó en Pequeño Brillante, se hizo un papel también espectacular. Y bueno, me acuerdo, qué lindo que todavía conserves ese peluchito que te regalé con tanto amor. Sí, todavía duermo con él. No, duermes con él y no lo has traído. No, no lo traje hoy. Pero si quieres te lo traigo. De acuerdo, hagamos eso entonces. Si queda clasificada, la próxima vez viene con perro y todo, ¿de acuerdo? Ya. Y además me encanta, yo sé que eres una niña muy buena, tienes a tus papis que trabajan muchísimo y tu gran anhelo es espectacular tener la casa propia, ¿no? Sí, yo quiero, o sea, como darles eso por lo que ellos me han dado, la educación, todo eso, o sea, quiero recompensarles a ellos por eso. Claro que sí, imagínate, eso es el regalo más lindo que un hijo, bueno, aparte de brindarles amor, le pueden regalar a sus padres, ¿verdad? Y si está en tus manos o en tu voz... Sí, entonces debo darles lo que ellos me dieron. Me encanta, de verdad. Y esta noche, ¿qué canción vas a interpretar? Hasta el fin del mundo, perdón. ¿Y qué te parece tener a Hipatia al frente tuyo? Me encantan sus canciones, me encanta su carisma, todo, todo, todo. Gracias. Todo, todo, estás súper emocionada, ¿eh? Sí, muy emocionada de ver una estrellaza, talentazo aquí. Linda, gracias. Y que yo voy a cantar al frente de ella. Me encanta. Desde entonces, el escenario es todo, todo tuyo. Yo solamente pido un aplauso grande y cariñoso para esta linda chiquilla, Karen Guerrero, quien nos va a cantar hasta el fin del mundo. Mucha suerte, Karen. Tú no te imaginas lo que siento por ti Como me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti ¿Cómo imaginarme esa vida sin tu amor? Si te necesito, igual que el agua Me derrumbaría si me dejaras de amar Harías una herida mortal Mortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que esté yo te encontraré Nada de mí es más importante Que vivir junto a ti Muchísimas gracias ¡Qué bonito! Bien, Karen ¡Mucha suerte! Gracias, corazón